Para ustedes debe ser una gran experiencia poder jugar acá en el predio de Boca. ¿Cómo se sintieron poder jugar acá en Boca, la verdad? ¿Jugaron de gran manera pese al resultado? Sí, bueno, la chica, nos fue una alegría estar jugando acá con nosotros, partiendo estos elementos. Y nada, hay que seguir mejorando mucho, pero bueno, de a poco esto es una gran experiencia para todos. Igual se les notó un gran progreso, ya que recuperaron muchas pelotas y tuvieron un par de situaciones de gol. ¿Se notan un poco más conformes con el resultado ante un equipo con los jugadores de la categoría que tienen? Sí, sí, estamos muy conformes con el resultado, porque bueno, las chicas son un nivel más alto, están más... Bueno, no quiero decir que nosotras no también, sino que bueno, no, no, no. Primero Boca, ahora River. Un lujo jugar con los dos equipos más grandes de Argentina. ¿Se sienten emocionadas por jugar con dos instituciones tan importantes? Sí, una gran experiencia para todo el equipo. Por ahora de 6, 7 partidos que han jugado, la verdad, resultados buenos y algunos que dejan aprendizaje. ¿Qué podrían evaluar hasta ahora de su rendimiento en este torneo? ¿Todo aprendizaje para ustedes, que es su primer año en fútbol? Sí, no, este año es un año de puro aprendizaje para las chicas y todo. Así que nada, más para decir. Muchas gracias, Mica.